¿Aló? ¿Aló? Hola corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mami? ¿Y tú bebé, qué has hecho? Ay, me levanté Y lo primero que hice, alimina que fue ¿Dónde? Llamarte bebé, llamarte Uy, ¿tú me debes algo? ¿Ah? ¿Yo te debo a ti algo? ¿Qué es lo mucho? ¿Y pues para qué me invita a salir si no me va a sacar a salir? Ah, no, porque es que yo te estaba probando ¿Tú te crees que a mí se me olvidó la salida? Te estaba probando Me cambió por otra Te voy a cambiar por otra, mami Me cambió por una gusana por ahí ¿Qué gusana de qué, mamacita? ¿Qué gusana de qué carajo? Pues yo eres papacito Ay, Dios mío, Dios mío, Jesús Mira Ay, qué rico ¿Alguno tú están a 30 que usan droga? Sí, en exceso ¿Y tú? Se va No No, muy bien, muy bien No Así que se hace muy bien Él se la regalan, se entera una compra Así que se hace, oyeron No uses nada de eso Eso es malo, ¿eh? Eso no te pones chero No, 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 eso no se hace Eso no se hace Ni trancazos, ni nada de esas cosas ¿Oyeron? Yo fumo la hierba de Cristo, ¿eh? Esa es cura piba Ah, yo voy a llamarlo Gualia Mira, es Gualia, Jau o Alejandro A ver Vamos a ver Adentro, we puto Tiran el pez a qué Puega chingoteas el pez o no Algo así decía A ver, a ver, ese me lo coge Ese, ese da Vinci, cabrón ¿Cómo? Sí, vete Ese da Vinci no me lo coge A ver, a llamar a otro Ah, mira, a una mujer de Samantha A ver Buenas, policía de Puerto Rico ¿Policía de Puerto Rico? Sí, dígame Sí, es que estoy llamando anónimamente Mi nombre es Sebastián Jamos Están usando drogas en los Ring of Fire Chilli House Vale, mira, yo lo noto por aquí Ah, no, qué pendejo soy Ese es el negocio de al lado Es de... ¿Dónde se llama? Te digo ahora Eh... Valberto Dogo Vale, vale Pues mira, yo lo noto por aquí y lo informo Porque estamos ahora mismo ocupaditos Sebastián Jamos Sebastián Jamos, claro que sí Adiós Ahí está Ya lo notifiquemos Que yo soy de... Yo soy de buen corazón Vamos poco a poco, ¿sabes? ¡Tía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Y ahora ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿A ustedes les gusta estar chupeteándose ahora? ¿Se están besando ustedes o cómo es esto? Es la moda. Es moda de moda. Me voy. La moda esa de ustedes no me gusta. ¡Ay! Mi pie loco va a pisarte. Un cajito barato de su ojo puta. ¡Mira! ¿Qué tú estás haciendo, bellaquita? ¿Cómo que bellaquita? También. ¿Qué? Es que estaba pasando por entre medio de unos machos para que digan que yo estoy fuerte y... y si hablar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pues nada, mi amor. Estoy aquí en el taller. ¿Dónde estás? Eh, por ahí. Espérate, que voy a pasar de nuevo por ellos y yo quiero que ellos me vean grande. Espérate. Ok. Pues yo te dije que a mí no me jodas porque te voy a meter cuatro puños, canto cabrón. ¡Bueno! Sí, Ia. Eh, eh, dijo Ia. Dijo Ia. Eso significa que me ven bien grande ya, oíste. Sí, sí. Voy a pasar de nuevo, voy a pasar de nuevo. ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Llega rápido! ¡Llega rápido porque te voy a partir melón, joputa! Ia. Lo dijo de nuevo, lo dijo de nuevo. Sí. ¿Qué dijo, qué dijo? Dijo Ia. Me tienen miedo. Voy a pasar de nuevo, voy a pasar de nuevo. Ok, ok. Lo dijo de nuevo. Eh. ¡Ale, dale! Los chavos que me deben los quiero hoy, cabrón. Mamabicho, hijarramputa, pedejo. Ia. Lo dijo por tercera vez, dijo Ia de nuevo. Ia. ¿Y este quién es? A, me tanto. add three Future Women ¡Ah! se nos va el gordo! se nos va el gordo. 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 ¡El gordo! Está enojado. Se nos va el gordo. ¡Molucu, molucu'. ¡Molucos! ¡Molucos! ¡Ah! ¡Ta puta! ¡Ayúdame! 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 ¡Se jodió el niño! ¡Ves que sale un signo de luz! ¡Molucos! 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 ¿Te gusta la motora? ¡Sí! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Ay! ¡Pero mira quién está aquí! ¡Ay! ¡Voy a saludar al niño! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Con mucho cariño, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy a saludar al niño! ¡Voy a saludar al niño! ¡Voy a saludar al niño! ¡Voy a saludar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Le estás llegando dulce! ¡Sí! ¡Para mí no hay! ¡Para ti lo que pueda haber es un beso en la boca! ¡A ver! ¡Algarete, Seba! ¡Tabas algarete! ¡Algarete tú, cabrón! ¡Tienes esos labios pintados! ¿Qué? Creo que quisieras tenerlo así ¡Cachete, estás loco! ¡Cachete! ¡Todos los machos que veo con el cachete pintado es este que lo besa! ¡Ave María! ¡Ay, bendito! ¡Lo sabes tú! ¿Quieres que te dé un besito también aquí en el cachete? ¡No! ¡Eh! ¡El cachete va andando! ¡Era qué están haciendo ustedes! ¡Nada! ¡Acá, acá se van, acá se van, acá! ¡Eh! ¿Me va del chavo? ¡Si me va del chavo! ¡Aquí estoy! ¡Eh! ¡Nos voy a dejar el marcarot! ¡Aquí está el chavo! ¡Besos, marca de besos, marca de besos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es como yo me lobo! ¡Eh! ¡Es como yo me lobo! Ahora yo soy un cabrón a todas se las pego Ya no creo en el amor No vuelvo a ser pendejo Solo te digo adiós Ahora yo soy primero Tu tiempo ya pasó Fue algo pasajero Tú y yo No me hables de eso por mí Puedes morirte